La sala Joyeslava acogió anoche un nuevo desfile de moda del diseñador Tony Fernández, en el que además de su maestra de ceremonias, Carmen Lomana, también contó con la colaboración de María Jesús Ruiz, Raquel Revuelta, Sofía del Prado y Marisa Jara como modelos. Este evento supuso así la reaparición de Marisa tras uno de los golpes más duros de su vida, cuando descubrió que tenía un tumor en el estómago teniendo que ser operada de urgencia. Me ha cambiado la vida totalmente, porque sí que es verdad que vives la vida de una manera u otra como los locos, vas haciendo tu vida pero sin darle importancia y ahora es como que vives la vida de otra manera, yo la vivo con más ilusión. Asimismo la modelo ha expresado cómo reaccionó cuando los médicos le dijeron que todo había acabado. Fue increíble, o sea, reaccioné, me puse a llorar, o sea, es que es algo tan fuerte que yo creo que hasta que no lo vives no sabes cómo es, o sea, no sé, ha sido lo más fuerte que me ha pasado en toda mi vida. Fue precisamente intentando ser madre cuando encontraron el tumor y por ahora parece que la modelo va a tener que alargar ese proceso un poco. Mira, es que justamente me encontraron el tumor haciendo mis controles para ser madre, ¿no?, in vitro. Y bueno, justamente hace dos semanas que llamé a la ginecóloga para ver si podría retomar el tema y me comentó que nada, que me olvidara durante un año, año y medio, por lo menos, por precaución. Sin embargo, en cuanto al amor, Marisa Jara está abierta a cualquier posible relación, aunque por ahora asegura que no ha encontrado al hombre perfecto.